Tenga cuidado Guillermo, a ver si me la va a clavar, confío en ti, sí. Ole, ole y ole, dame tus manos Ramón, Ramón, rápido Ramón, ¡sácame de esta prisión! Tengo el perfil ahí puesto pero casi no lo miro, ¡vamos! ¡Rafting! No, 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 yo no me meto en un río ni loca. ¿Qué vamos a hacer en el río? ¿Tú sabes que han dado tormenta eléctrica? ¿Quién te va a querer a ti con un agujero de más? ¿Tuerta? Así es la vida, tuerta pa' siempre. ¡Joselera! ¡Gracias! Gracias por ver el video.